Anoche en un sector de San Benito, Petén, un grupo de individuos armados ingresaron a la vivienda de un jugador del equipo de segunda división para raptar a su bebé de apenas un año y tres meses de edad. El lunes por la noche, la familia Gerber Millán, portero del equipo de segunda división de Sayaxé en el departamento de Petén, fue al centro de atención, luego que dieran a conocer que cinco sujetos fuertemente armados ingresaran a su residencia ubicada en San Benito. Los individuos tenían un objetivo, secuestrar a la hija de Millán, Marianelli, de un año y tres meses. Según la versión del padre, con amenazas y advertencias, los malhechores tomaron a la niña en brazos para luego huir con un rumbo desconocido. En las redes sociales circula que la menor ya apareció, sin embargo, Millán no confirmó esta información debido a que él no ha sido notificado.